No, él no está. Estoy sola. Se fue a comprar unas cosas. Para la noche, claro. Sí. El otro día no te dije las cosas como son. ¿Por qué no me decimos tan bien la verdad? ¿De qué hablas? De que no te creo nada. De que creo que está con vos y no sé por qué lo estás escondiendo. ¿De dónde sacaste eso? Mirá. Pensá lo que quieras, pero tené cuidado. No sabés quién es él, no sabés qué hizo, no sabés nada. Ya te dije que no sé de qué estás hablando. No. 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 Bueno. No. 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 Hola, habla Malia, tenías razón. Está muerto, no? Está muerto, no? Está muerto, no? Está muerto, no? Está muerto, no?